Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Parece que hoy el almuerzo no me cayó bien, porque me siento así como si tuviera un peso en el estómago. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? No, no, porque yo nunca he tenido un peso en el estómago. ¿Ah, no? No, lo más que he tenido ha sido 10 centavos. ¿Cómo 10 centavos? Sí, una vez, cuando era chiquito, que me tragué una monedita de arreal. Bueno, pero yo no les estoy hablando de un peso monetario. Yo me refiero a una sensación de peso en el estómago. Ah, bueno, eso debe ser una indigestión. Pero a eso yo nunca le doy importancia. ¿Y qué hace usted cuando la tiene? Nada, porque yo no la tengo. ¿Cómo que no la tiene? No, porque yo no le doy importancia a eso. ¿Qué? ¿Para qué le voy a dar importancia a una cosa que no la tengo yo, verdad? Sí, claro. Póngase 20 pesos de multa por ese razonamiento y ese cameleo que se trae. Es que creo que me he saltado dos bocadillos aquí, señor juez. Pero la verdad, mire, óigame, por Dios, ¿qué me dijo que es una multa? ¿Una multa de 20 pesos? Señor juez, por Dios, mire, que este meme ha puesto más de 100 multas. No importa, porque a eso yo no le doy importancia tampoco. ¿Cómo que no le da importancia? Claro que no. ¿Para qué le voy a dar importancia a una multa que yo no soy el que la pago? ¿Usted no cree? No, señor juez, yo no creo eso. Pues yo no creo lo otro tampoco. Y a ver qué caso tenemos para hoy. Un chantaje. Ajá, ¿a quién quisieron chantajear? A un bodeguero. Pues llámenlo complicado en ese bodeguericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Ven! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿No falta nadie por llamar, secretario? No, señor juez. ¿Dónde está Nananina? Bueno, doctor, Nananina me encargó que le dijera que hoy no podía venir. Sí. Porque tenía que ir al Vedado Tenis Club a jugar a la canasta. No me diga, Nananina le ha dado hora por jugar a la canasta. Sí, chico, le ha dado hora por jugar a la canasta ahora. ¿Tú no le vas a poner una multa por aquí? No, Tres Patines, porque la canasta es un juego muy distinguido. Ah, vamos, es un juego muy distinguido. Sí, señor, es un juego de salón. Sí. ¿A usted no le gustan los juegos de salón? Sí, cómo no, chico. ¿Qué juego de salón es que le gusta más? A mí el silo, chico. Momento, Tres Patines. ¿Quién le ha dicho a usted que el silo es un juego de salón? Ah, ¿no es un juego de salón? Claro que no. Bueno, pues yo lo he jugado mucho en un salón, chico. ¿En qué salón? En el salón de vial de un amigo mío, chico. Ah, sí. ¿Cómo se llama ese salón? Bueno, el salón de vial. Sí. Bueno, el salón tiene el mismo nombre del dueño, tú sabes. Bueno, que por cierto, esta mañana, comprende, me dijo que, ¿cómo se llama? Que cumplía su santo. Que cumplía día, mañana. Sí, cumplía, estaba su día. Ajá. Porque mañana, tú sabes que es San Fernando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues él se llama Fernando Ganiza. ¿Y cómo se llama el salón, entonces? ¿Salón Fernando? No, se llama el Salón Ganiza. Momento, Tres Patines. ¿De verdad que ese salón existe? Caramba, chico, me entraña esa pregunta. Tú sabes que lo bueno que yo tengo es que yo nunca digo una mentira. Bueno, no vamos a discutir esto. No, porque vamos a discutirlo. No, no lo vamos a discutir. Claro que no, chico. Que no lo vamos a discutir, Edith. Bueno, pero es que tú lo estás discutiendo. No, el que lo está discutiendo es usted. A pesar de todo eso, el silo no es un juego de salón. Seguro que no, chico. No, señor. Los juegos de salón son el dominó, las damas, el ajedrez, la canasta, el bridge, el parchís y la lotería de cartones. ¿Cuál le gusta más de todos esos? A ver, ¿esto es el juego de eso? Sí. A ver, vuélvemelo en repetir, a ver, chico. El dominó. Dominó. Las damas. Las damas. El ajedrez. El ajedrez. Usted sabe lo que es el ajedrez, ¿verdad? Sí, ¿cómo no voy a saber lo que es el ajedrez, chico? ¿Qué es lo que es? El ajedrez viene siendo... Yo he tomado vino de ajedrez, chico. Usted ha tomado vino de Jerez. De Jerez, sí. Jerez de la frontera. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo lo estoy diciendo, hijo, que no es lo mismo. Bueno. Entonces, ¿usted sabe lo que es el ajedrez? El ajedrez, sí. Esa cosa que tiene figurita. Sí. ¿Entiendes? La reina, el caballo. Sí, un caballito con la cabeza así. ¿La canasta la conoces? ¿Cómo no, chico? ¿Y las damas? Yo he repartido pan. No, hombre, no. Canasta, juego de canasta. Ah, ese es el juego que dices tú. Las damas. El dominó, la dama, el ajedrez, la canasta. El bridge. ¿El qué? Bridge. ¿Qué cosa? No sé, ¿es verdad este juego? Sí, señor, es un juego, sí. El parchís. Sí. ¿Le gusta el parchís? No sé, yo le dices tú qué juego. Sí. ¿La lotería de cartones? Eso sí lo ha jugado yo. Ajá. Ah, yo creo que ambos centros. Ambos centros, pinta esquina. Pinta esquina. Terno. Terno. Ajá. Lotería. Lotería. ¿Cuál le gusta más de todos esos? ¿De todos esos juegos? De todo lo que yo le dije. Sí, el silo, chico. Le estoy diciendo que el silo no es un juego de salón. ¿Y las tres tapitas tampoco? Tampoco. ¿Seguro? Seguro. Entonces, valiente basura, entonces, es la que juega de los salones, chico. Póngale cinco pesos de multa por esa declaración, secretario. Pero, oye, mi viejo. No oigo nada. Así gana cualquier... No, así gana nada. ¿Le pareció poco los cinco pesos? No, está bien, está correcto. Vamos a empezar por cinco pesos. No. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le pasa a usted? Que tres patines el doctor me quiere chantajear de una manera inigua. No es verdad, Rudecindo. Lo que te pasa a ti es que ya tú cogiste el vicio de la gorda esa que viene aquí de acusarme por gusto, chico. Usted me cuenta, Rudecindo lo acusa usted por gusto. Sí, chico, por eso voy a ver si un día de esto estudio la carrera de embogado yo. ¿Eh? Para poder defenderme bien de las acusaciones injustas que se me están haciendo, chico. No me diga, usted va a estudiar la carrera de abogado así, un día de... Sí, un día de esto, que no tenga nada que hacer por la noche. Ah, ¿por dónde? Por la noche. ¿Por la qué? Por la noche, chico. ¿La noche? La noche, cuando lo vaya a acostar. No, 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 no. ¿Eh? No, no. Que no, ¿por qué no, chico? No, no, que no es lo, es no. Noche. Noche, sí. Ah, bueno. ¿Piensa usted dedicar toda la noche a estudiar la carrera de abogado? Bueno, toda noche, chico, hasta las diez y media o las once, nada más. Ajá. Porque a mamita no le gusta que yo me acueste tarde, le gusta que me acueste temprano. Venga acá, Tres Patino, ¿usted sabe lo que cuesta la carrera? Sí, cómo no, chico. En la primera zona de cuarenta kilos. No, no. Si pregunta, te muere, te dice sesenta. No, no. Yo digo la carrera de derecho. Bueno, esa no sé, porque yo nunca he ido derecho, chico. ¿Cómo que nunca he ido derecho? No, yo cuando he alquilado una máquina me he sentado en el asiento de arreglo y ahí parada, dándome cabezazo con el bombillito de arriba, chico. All right. Estudie para abogado, entonces. Déjelo, doctor, hombre, que ya él sabrá los sacrificios y la plata que cuesta eso. Usted sí sabe lo que cuesta, ¿verdad, Rudecín? Hombre, ya lo creo que sí, va a haber una pregunta, hombre, por Dios. Figúrese usted que en los altos de mi bodega vive un vicino que tiene catorce hijos y les está dando carreras a los catorce. ¿A los catorce? Sí, señor. El día menos pensado lo dejan cesante. ¿Y eso qué cosa es él? Mánager de un club de pelota. Pero imagínese, el pobre nunca gana un juego, doctor. ¿Y eso por qué? Porque va a ser, doctor, por Dios. ¿Usted cree que se puede ganar un juego de pelota teniendo que dar catorce carreras? No, hombre, no. Póngale catorce pesos a Rudecín, don secretario. ¿Y eso por qué? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y tu Dios. Muchas gracias, doctor. De nada. Yo ya me vi en tres patines. La carrera de abogado lleva muchos años estudiarla. No me digas, chico. Una persona, por ejemplo, inteligente, como yo, ¿no vamos a ir más lejos? Sí. Como yo, ¿no la puedo estudiar yo en un par de horas? No, señor. Vamos, chico. No, señor. Vamos, no es tan difícil, señor. Que sí, y además de eso cuesta mucho dinero. Sí. Porque aparte de lo que cuestan los estudios, al terminar la carrera necesita usted tener dinero para el bufete. ¿Para qué? Para el bufete. Sí, bueno, pero el bufete te lo sirven de cualquier restaurante por unos cuantos pesos, chico. No, no, tres patines. Yo conozco chino ahí que te manda bocaditos y todo, chico. No, tres patines. Eso es un bufete sin E. Sí. Y yo digo un bufete con E. Bueno, tú dices bufete con E. Sí, señor. All right, chico. Te costará un poco más por la E, pero te lo sirven igual, chico. All right, vámonos a seguir discutiendo. Si te mandan tamalitos de miniatura, chico. Vámonos a seguir discutiendo. Bueno, ¿por qué, chico? Porque yo no discuto con Seboruco. Yo sí, chico. 100 pesos de multa. Pero oye, me ven acá, chico. Cállese la boca. Ah, apuese dinero. ¡Silencio! Y a ver, rudeciendo, ¿qué le pasa a usted con tres patines? Pues, figúrese usted, doctor, que a ese analfabeto de tres patines, con ese cerebro de Tomeguín que le ha dado la naturaleza, se le ha metido ahora en el depósito de acerrín que tiene dentro del cráneo, la idea nada menos que de hacer un libro de poesía zoológica. ¿Cómo de poesía zoológica? Sí, señor. Un libro de poesías dedicadas a los animales. Me diga, tres patines. ¿Usted va a hacer un libro de poesías dedicadas a los animales? Sí, pero para que tú veas que este aprecio, el primer ejemplar te lo voy a dedicar a ti, oíste. ¿Quién peso más de multa? ¿Pero por qué, chico? ¿Por qué va a ser tres patines? ¿Cómo me va usted a dedicar a mí un libro que según usted mismo dice va a ser dedicado a los animales? No, chico. Vamos a aclarar eso que yo no he querido ofenderte. ¿Seguro que no? Palabra que no, chico. Lo que yo quiero decir es que te voy a mandar un ejemplar de ese libro con la dedicatoria mía, letra personal mía. Pero la poesía no es tan dedicada a ti, hijo. Ah, no. No, chico. La poesía es tan dedicada a los otros animales. Ah, bueno. ¡Cien pesos más! ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. ¿Qué poesías son esas que quiere usted publicar? Una poesía lindísima, chico, lindísima. Mira, la primera parte del libro. Sí. Que es donde está la primera, el prógalo del libro. Sí. Pasando el prógalo. Es prólogo. Sí, ¿eh? Es prólogo. Es prólogo. Y continúe rápido. Sí, está dedicada a las aves. Ah. Hay ahí una poesía que es una belleza. ¿Qué poesía es esa? Es una que dice así. Mariposa primorosa que te pasas todo el día volando de rosa en rosa. Vete a dormir, mariposa, y no comas cativía. ¿Pero cómo le va usted a decir a una mariposa que no coma cativía, Tres Patines? ¿Por qué no se lo voy a decir, chico? ¿Quién era la mariposa? ¿Le tengo miedo a la mariposa? Además, ¿no es un buen consejo que yo le doy, chico? Bueno, puede que sí. Ah, bueno, chico. Pero esa poesía está en la parte del libro dedicada a las aves, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y las mariposas son aves? Bueno, viejo. Aves no es todo lo que vuela. Yo creo que no. Vamos. Pero, en fin, vamos a dejarlo así. ¿Qué otra poesía tiene usted? Tengo otra muy bonita que dice así, oye esto. A ver. Es el cucullito luminoso que vuelas de rama en rama. ¿Por qué no apagas la luz y te vas para tu cama? Venga acá, ¿qué empeño es el suyo de que todo el mundo se vaya a dormir, Tres Patines? Que a mamita le gusta que todo el mundo se acueste temprano, chico. Ah, bueno. Bueno, y esa poesía del cucullo está también en la parte dedicada a las aves. Sí, pero para que tú veas, óyeme, ahí me entró la duda, Michi. ¿Por qué? Porque el cucullo vuela, ¿verdad? Ajá. De eso no hay duda ninguna. No, ninguna. Pero debido a la forma que tiene el cucullo, yo no sabía si ponerlo entre las aves o ponerlo entre los frioles negros. No sabía. Eh, óyame. Sí, en cambio hice otra poesía dedicada a un mosquito, que ahí sí es verdad que no tuve duda de ninguna clase. Al mosquito lo puse entre las aves, pero desde el primer momento. Ajá, ¿y qué poesía le hizo usted al mosquito? Una que dice así, mosquito de pico largo que vuelas sobre mi cien. Pica todo lo que quieras, pero no cantes tan bien. Sí, y eso. ¿Le molesta que canten? Compadre, ¿tú sabes lo que es que te den una puñalada cantando, chico? Compadre, yo he picado a mucha gente en mi vida, pero a nadie le he picado con música, chico. Bueno, Tres Patines, todas sus poesías están dedicadas a las aves, ¿verdad? No, no, luego viene la parte dedicada a los mamíferos, ¿no? Ah, sí. Con una poesía que dice así, oye. A ver, a ver. Ostión de Zahuala Grande, mamífero tropical. ¿Eh? ¿Quién te llevó de la rama que no estás en tu rosal? ¿A qué rosal se refiere usted ahí, Tres Patines? Bueno, chico, no es que se trate de un rosal precisamente. Pero tú sabes que los ostiones se dan en mata, ¿verdad? ¿Cómo que se dan en mata? Hombre, por Dios, ¿tú nunca has visto una mata de ostiones en Terracelago? No, no, no. Vamos, chico. No, lo que yo he visto ha sido un racimo de ostiones pegados a una mata de mangle. Sí. Que no es lo mismo. Y además, ¿de dónde ha sacado usted que los ostiones son mamíferos? Mamíferos y rumiantes, chico. No. Vamos, viejos, ¿qué son entonces? ¿Qué van a ser? Usted no sabe que los ostiones son moluscos. ¿Cómo? Moluscos. Ya, chica, va, vá, 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 vá. ¿Cómo que no? ¿Cómo van a ser mamelucos? ¿Qué es mamelucos? No, mamelucos no, moluscos. ¿Moluscos? Sí. ¿Qué es eso? ¿Y los ostiones saben que ellos son eso que tú dices? No, Tres Patines, ellos no pueden saberlo. ¿Y entonces cómo lo voy a saber yo, chico? Si los propios interesados no saben cómo se llama ellos mismos, ¿cómo lo voy a saber eso? Ya yo tengo una idea. Yo no sabía que se llamaba músculo, chico. No, molusco. Molusco. Ya yo tengo una idea de lo que va a ser ese libro. Pero explíqueme, Rudecindo, ¿qué problema es el suyo? Porque entre las poesías que Tres Patines quiere meter en su libro... Sí. ...hay una que no puede salir ahí de ninguna manera, doctor. ¿Por qué? Porque es una poesía que dice así. A ver. Dicen que el orangotán es un animal muy lindo, porque visto de perfil se parece a Rudecindo. No, no, no. ¿Es verdad que usted quiere publicar esa poesía en su libro, Tres Patines? Yo sí, chico, y no está bonita, chico. Preciosa, pero eso no lo puede hacer usted. ¿Por qué, chico? Porque es una poesía ofensiva para Rudecindo. ¿Cómo va a ser ofensiva, chico, si hasta le digo lindo y todo, chico? No, señor. A quien usted le dice lindo es a orangotán. Sí, pero luego digo que el orangotán se parece a ti. Sí, si le digo lindo a la orangotán, ya estoy de Tautaya diciéndote lindo a ti, chico. Bueno, 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 yo no quiero que nadie me diga lindo así, o yo. Y la poesía esa no puede salir en el libro de ninguna manera. Bueno, está bien, Rudecindo, yo la quito del libro, pero ¿qué pongo entonces yo en el lugar donde iba esa poesía? Bueno, veo usted, doctor, ese es el chantaje. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Que Tres Patines dice que al quitar del libro esa poesía le queda un espacio vacío. Y que para llenar ese espacio le tengo que dar un anuncio de mi bodega y pagarle 50 pesos por él. Claro que sí, chico. Dilo tú mismo que tiene que ser imparcial, chico. Para eso tú eres juez, dilo. Tengo razón o no tengo razón yo, chico. ¿No es un arreglo justo y razonable que yo le propongo, chico? No, señor. Ahí está. Ni es razonable, ni es justo, ni es arreglo, ni nada parecido. ¿Y qué entonces? Una cañona que usted le quiere dar a Rudecindo. Entonces yo tengo que quitarle la poesía del libro ese. Sí, señor. Y Rudecindo no tiene que darme un anuncio de la bodega para llenar el hueco que queda vacío ahí. No, señor, no tiene que darle nada. Bueno, pues ahora sí me ha buscado tú un problema, oíste. Yo que pensaba que tú me dieras también un anuncio del juzgado. Pero ¿cómo voy a darle un anuncio del juzgado, Tres Patines? ¿Usted ha visto alguna vez que los juzgados se anuncian? Bueno, chico, pero ¿tú no crees que si los jueces correcionales, por ejemplo... Sí. ...me entiendes, se anunciaran bien, tendrían mucho más casos de lo que tienen ahora, de la verdad? Pero es que los jueces no queremos tener más casos, Tres Patines. Lo que queremos es tener menos. ¿Cómo menos? Claro que sí. Cuantos menos casos tengamos, mejor. Entonces, ¿tú no me vas a dar un anuncio del juzgado, aunque sea pequeño? No, señor, ni pequeño ni grande. Bueno, pues entonces no voy a tener más remedio que publicar la poesía dedicada a la Cherna. ¿Y qué poesía es esa? Una que dice así. La Cherna vista de frente tiene figura de pez, pero vista de costado se parece al señor juez. ¡Escriba ahí, secretario! ¡Venga la sentencia! Se condena al acusado a cumplir 90 días y el libro de poesía le queda decomisado. Y como ahí hay un atraco de índole particular, váyase quitando el saco que nos vamos a pagar.